Hoy vamos a ver cómo, gracias a la inteligencia artificial, puedes transformar tus planos arquitectónicos de manera sencilla y rápida, para que al final del día tengas una presentación mucho más atractiva para enseñar a tus clientes. Desde plantas y alzados hasta planos de situación y paisajismo, todo lo podrás mejorar con unos pocos clics. Empezaremos utilizando una página web llamada Promei, cuyo enlace te dejo en la descripción. Entonces, en la columna de la izquierda vamos a hacer clic donde pone herramientas de IA. Y ahora de nuevo en la misma columna de la izquierda vemos que han aparecido nuevas opciones. Pinchamos en la primera opción, renderizado de bocetos. Perfecto. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es subir desde nuestro ordenador algún plano que queramos mejorar. En mi caso voy a subir una planta arquitectónica. Queremos embellecerla un poco para que resulte más llamativa, ya sea para entregarla a un cliente, presentarla en la universidad o usarla en cualquier otro contexto. Una vez tengamos la imagen cargada, podemos ignorar el apartado del prompt y la imagen de referencia. Bajamos hasta el menú de opciones y elegimos un estilo visual. Existen principalmente dos tipos, unos más artísticos y otros con un enfoque más realista, incluyendo estilos fotográficos. Primero probaremos uno de tipo realista y luego te mostraré los otros estilos que me parecen aún más interesantes. En la sección de escenas seleccionamos interior y plano del piso. Además puedes ajustar otros parámetros como elementos de la escena, el estilo interior donde voy a elegir este de estilo minimalista. Tú puedes elegir el que quieras e incluso puedes dejarlo sin ningún estilo interior. Por último tenemos el modo ambiente donde podrás elegir entre día, noche o atardecer. En la sección modo tenemos seis opciones. De izquierda a derecha iría de lo más preciso a lo más bestia, a lo más libre que la inteligencia artificial puede generar. Así que lo dejamos en estructura y le damos al botón de generar. Ahora veamos cómo ha cambiado nuestro plano. Aunque no está perfecto aún, se empiezan a notar mejoras. Aparecen algunas sombras interesantes, pero todavía hay inconsistencias. Por ejemplo, en mi plano original no aparecen estas dos mesillas a los lados de la cama que nos muestra este primer plan generado. Y en este segundo plano generado la vitrocerámica tiene únicamente dos fuegos, mientras en el plano original disponíamos de cuatro fuegos. Y con el tercer plano generado también habrá diferencias, pero no pasa nada. Luego te enseñaré cómo corregir todo eso de forma sencilla. Ahora vamos a cambiar de estilo para explorar otras opciones que he descubierto y me han gustado mucho. Si vas a la sección Unique hay uno que me encantó, PaperCut05. Los resultados que ofrece son muy interesantes. En la escena quitamos el estilo de interior y mantenemos la opción FloorPlan. En el modo volvemos a seleccionar Preciso, igual que antes. Le damos a generar y verás cómo comienza a crear una mezcla entre plano técnico y maqueta, con un poco de color. Este tipo de representación me parece ideal para presentaciones conceptuales, sin necesidad de mostrar tanto detalle, pero sí con un resultado que impacta visualmente. Eso sí, en este primer plano, la inteligencia artificial ha vuelto a comerse dos fuegos de la vitrocerámica. Recordad que en el plano original teníamos cuatro fuegos. Y en este segundo plano, la inteligencia artificial se ha sacado de la manga esta nueva ventana en el dormitorio. Aunque visualmente está bien, sigue habiendo incoherencias. Aún así, el estilo nos encanta. Hay que quedarse con esa idea. Cuando el estilo nos convence, el siguiente paso es hacerlo bien técnicamente. Aquí entra la segunda fase, ajustar la imagen generada para que respete el plano original. Usaremos otra herramienta dentro de la misma app. Lo que haremos es tomar la imagen cuyo estilo nos gustó, en este caso, el estilo de recorte de papel, y descargarla. Puedes descargarla en diferentes resoluciones, pero para hacer una prueba con la básica es suficiente. Ahora nos dirigimos a la sección AI Tools y en lugar de Sketch Rendering, bajamos a la opción Creative Fusion, que sirve para combinar dos imágenes. Seleccionamos como imagen base nuestra planta original. Luego elegimos como referencia la imagen que habíamos generado con ese estilo atractivo, pero con errores. Lo importante ahora es que en el modo seleccionamos preciso, para que la inteligencia artificial respete la estructura del plano original. Una vez que se generan las nuevas imágenes, verás que ahora sí el resultado es coherente. Mantiene el estilo gráfico que habíamos elegido, pero con todos los elementos en su sitio. Como veis, en este muro ya no aparece la ventana que la IA se había inventado y, por otro lado, la vitro de la cocina ya tiene los cuatro fuegos del plano original. Están representados correctamente, tal como estaban en la planta original. Entonces, para resumir, rápidamente generamos una imagen con ayuda de la inteligencia artificial aplicando un estilo que nos gustó. Cuando encontramos uno que nos convence visualmente, usamos Creative Fusion para combinarlo con el plano técnico original y así obtener un resultado preciso y estético al mismo tiempo. Y ahora te mostraré en solo medio minuto cómo puedes mejorar también tus alzados y hacer que parezcan sacados directamente de los cuadernos de Leonardo da Vinci. Vas a alucinar. Volvemos a AI Tools y, como siempre, seleccionamos Sketch Rendering. Esta vez cargaremos un alzado frontal de uno de mis proyectos. Elegimos la imagen que queremos transformar. El proceso es el mismo. Pasamos del prompt y nos centramos en el estilo. Puedes elegir un acabado realista si lo prefieres, aunque yo recomiendo ir hacia algo más artístico. Hay uno que me ha funcionado muy bien, llamado Classic Alloy Painting 03. Aunque no estemos trabajando con una planta, en la escena seleccionamos igualmente interior y floor plan, que también sirve para alzados. En el modo dejamos la opción extra, que ofrece un buen nivel de detalle. Y ahora sí, se generan unos alzados preciosos. Es cierto que algunos detalles, como los arcos, no encajan perfectamente, pero está mucho más ajustado que en el caso de las plantas. Este estilo tiene un encanto brutal. Fijaos en los arcos, las sombras, una maravilla. Ya sabes cómo corregir cualquier pequeño error siguiendo el mismo proceso anterior. Elegimos la imagen que más nos guste, la descargamos y la combinamos en Creative Fusion con la imagen técnica original. Ahora os enseño el resultado final ya mezclado. La nueva imagen respeta por completo la estructura del plano técnico y mantiene ese estilo artístico que tanto nos gustó. Hasta aquí llegamos por hoy. Espero que te haya servido y que hayas disfrutado del proceso. Si te ha gustado el contenido, puedes darle like y suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Si este tipo de vídeos sobre inteligencia artificial enfocados a aplicaciones más técnicas te resultan de interés y quieres más contenido como este, dímelo en los comentarios e intentaré traer más a menudo más información relacionada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos muy pronto.